Creo que a petición de todos los aquí amigos, paisanos de Chimaldenalgo, tal como decía, pues si nos va a estar visitando el ministro, pues que nos visite ahí sí que los cuatro municipios, o más, si fuese posible, ¿verdad? Es una petición, creo yo, de parte de todos, y que podamos hacer una bonita agenda, y de esa manera, pues a lo mejor, pues estar en la mayoría de municipios, ¿verdad? Nuestra petición está enfocada en tres. Además, se recuerda cuando estuvimos, ahí me he dicho hoy, es cuando nos recibieron los niños, con la banda y todo esto, y gracias a Dios, se les dio la reparación, pero esta es una reparación temporal, ahorita pues hay preocupación, porque hay mucho polvo, después la lluvia, etc. Entonces, pues también, yo me recuerdo que en las reuniones pasadas, se había establecido que a principios del mes de febrero, se iba a retomar ya la construcción del resto. De esa carretera. Entonces, nuestra pregunta específica, ¿qué ha pasado? ¿Qué es lo que debemos de esperar para la continuidad de esa carretera, ingeniero? Bueno, ahí sí les tengo una noticia buena. Ah, vaya, ya se me hace todavía en el pecho. No, miren, así como fuimos la vez pasada, decirles que efectivamente queríamos empezar en febrero. Por todo esto que les he contado yo, del atraso, de la colocación de los bonos, de los recursos, de los EFs, también esa carretera la vamos a empezar en los próximos 15 días, alcalde, ya está presupuestada, tenemos el recurso y tenemos el dinero para poder terminar lo que se les ha ofrecido a ustedes. O sea que esa carretera en 15 días, a más tardar, ya estaría la empresa ahí trabajando. Yo no sé si el señor ministro va a querer hacer una inauguración de servicios o simplemente una visita de trabajo. Podríamos hacerlo el día que vayamos allá a todo el área, hacer una visita de trabajo y ver que la empresa ya esté trabajando ahí. Esa carretera, acuérdense que es de concreto hidráulico, ¿verdad? Y la empresa, yo incluso el día lunes hablé con el dueño de la empresa, que es el señor Jaime Aparicio. Y también ya están listos. Lo único que estaban esperando era que se les diera esta seguridad de finanzas y pues esta semana creo que viene y que haría eso concluir. Y ojalá, no me estoy comprometiendo, ojalá pudiéramos empezar a finales de la semana que viene. Ojalá. Pero eso no va a depender de nosotros, sino que depende de finanzas, que nos diga el ok y entramos. Pero que es un hecho, esa carretera es un hecho y se va a terminar la carretera. Nosotros aquí en el ministerio estamos conscientes que esta va a ser la carretera que nos va a convertir en una carretera principal. Porque la otra ya vimos que están con muchos problemas, los alineros han construido la carretera, el puente no existe. Y eso no quiere decir que no vamos a hacer algo ahí, pero lo importante ahorita es terminar con esta carretera para que nos pueda servir a usted y a todos los usuarios que van para la parte del lago también, ¿verdad? Entonces, alcalde, cuente con eso. Muchas gracias, ingeniero. Y lo que usted decía, que si hay alguna actividad, yo creo que sería muy positivo. Y aquí, señores, hay que reconocer, y el dicho da a César lo que es de César, ¿verdad? Resulta de que, pues muchas veces se tequiversa un poquito la información allá. Principalmente aquí reconocemos la labor del señor diputado que ha estado trabajando ahí, sí que a la paz nuestra. Pero muchas veces como que llega la información de que el diputado se está durmiendo, que no está haciendo nada. Entonces yo, realmente hay que darle a conocer ante la población el trabajo y el reinicio, ¿verdad? Entonces... No, y miren, aquí sí quiero decirles algo. El diputado estaba muy pendiente, y me ha estado llamando, y no solo me llama a mí, sino que también me llama al diputado Sosa, al ministro, y ha estado muy pendiente de dar el seguimiento a ese estudio. Esa es realmente la función del diputado, ser el intermediario entre la población y el gobierno para que se den, pues, a cabo los trabajos. Y eso sí les digo, desde el noviembre que nos juntamos, siguió en diciembre, siguió en enero, febrero, y no es incansable el diputado de Eras, pero qué bueno, porque eso está trayendo resultados al final. Porque usted dice, entonces creo que es bueno que la población lo sepa. Y miremos si hacemos alguna actividad. Ahora lo que no quiero es que partanos atrasando. Por la agenda del señor ministro, no empiecen los trabajos. Bueno, si los empiezos empiezan, hacemos una actividad, aunque sea de visita, de trabajo, pero que lo más importante es que se empiece. Sí. Que se empiecen los próximos días, después de que inicie. Así es. Nos gustaría tener... Ahora sí, podemos llegar antes de que inicie, que bueno. Quisiéramos tener, señor viceministro, el diseño, por ejemplo, de los puentes, qué es lo que se piensa realizar con esto, porque de parte de la población hay preocupación. Si se quedan con los mismos, aquí hay unas fotos y de hecho, pues usted ya pasó por allá, ya transitó. Entonces aquí le tenemos también una copia de este cibido ahí. ¿Qué puentes son los...? Prácticamente son los que están antes del tronque ahí con esta carretera de... Sí, pues. Ya es para agarrar para arriba. Exactamente. Este es el copio de ustedes. El copio de ustedes. Sí, ahorita se nos va a pasar. Ah, tal vez mientras él, este compañero acá, nos localiza ahí el documento. Ahí está. Bueno, este es el primer tema. El segundo es la carretera de La Vega, el sitio Pachimunín, que tenemos todavía pendiente dos kilómetros, trescientos metros. Y aquí nomás le traigo unas fotografías que las tomé hoy en la mañana. La situación de la carretera. No trae ningún documento más, más que esas tomas. Fíjese, ingeniero, que también usted tiene conocimiento que esta carretera se inició hace aproximadamente ocho años y apenas hemos logrado, diríamos, la... Bueno, que ya se avanzó, pues un ochenta por ciento. Pero también deja mucho que desea porque en el gobierno anterior se había dicho que se iba a culminar en tres meses y hasta hoy día, pues no, no hay resultados. Entonces acá nos acompañan los señores también, este, interesados, por supuesto. Entonces quisiéramos saber también cuál sería, este, en sí el enfoque de parte del ministerio para la culminación de esta carretera, que en realidad ya es poco porque ya se hizo la ampliación. Aunque ahorita se ve acá reducido porque de alguna manera, pues, no se le ha dado mantenimiento. Entonces ya hay, digamos, maleza al monte alrededor y eso hace que se vea así muy reducido. Pero sí, ya ha habido avance en lo que nosotros creemos que ya queda muy poco. Entonces, ¿cuál sería la intervención de parte del ministerio para esta necesidad urgente? Bueno, miren, con esta carretera lo que hemos pensado es que el ministerio tiene un presupuesto que le dan todos los años, pero siempre al ministerio le dan una ampliación de presupuesto después del segundo semestre. Y eso es porque el ministerio es un ministerio que ejecuta, no como otros que lo ejecutan. Entonces, esta carretera la estamos programando nosotros para terminar, al nomás terminar la de los robles y esta estaría para el segundo semestre de este año. Sería después casi que de invierno, diríamos. Sí, pero la ventaja es que el concreto hidráulico se puede trabajar muy bien. No hay problema como la espalda. Entonces estaríamos nosotros programándola más o menos para el mes de, el segundo semestre, que sería más o menos para el mes de agosto. Y como son dos kilómetros, es sumamente rápida la construcción. Sí, pues, es cierto. Y el tercer tema ingeniero es la construcción de la carretera, ya sea asfaltada o pavimentación que se pueda considerar de Patsuntepán. Yo creo que acá están los vecinos, que esto va a tener un gran impacto. Usted conoce que cuando han sucedido accidentes en la carretera interamericana, una de las vías, que sí, ahí sí que nos apalea la situación, es Pekpán-Patsún. Entonces, la verdad es que sí necesitamos que se priorice. Recuerdo yo que en 2009 fue aprobado este proyecto. Entonces, lo que se espera es prácticamente el financiamiento presupuestario. Entonces, esa es nuestra petición, ingeniero. Aquí están los señores de algunas aldeas que están a la orilla de la carretera. Después de muchas reuniones, desde el periodo anterior, se logró tener los planos. Y después de esa carretera, terminamos una comida, debe estar ahí en camino, pues aquí en camino nos elaboraron los argumentos. Lo que quisiéramos, señores, el ministro, como se acordó el año pasado, es que se le buscara financiamiento. Como bien lo dijo el señor alcalde, de Patsún, esta es una carretera clave entre Tepán y Patsún. Y no solo entre Tepán y Patsún, sino que casi entre el área occidental y ya en la parte que viene a la capital. Entonces, sí nos interesaría, ya estos son varios reuniones que hemos tocado este tema, que se le tuviera que poner atención, o no sé si ya va un poco a levantar las gestiones que hicieron hacerse un desigual. Sí, miren, el problema del ministerio, y eso le hablábamos a la gente que fuimos a la rego, es que el ministerio fue muy dañado en el tema de que hay muchas deudas en años anteriores. El ministerio tiene el presupuesto, no es el presupuesto que desearíamos, es el presupuesto bien bajo. Y en el gobierno anterior tuvieron el presupuesto más alto de la historia, el ministerio de comunicaciones y los caracteres, que eran todas bastante dañadas. Nosotros este lo estamos programando porque para el área de Chinatenango hay una inversión muy importante este año. Ahorita les vamos a hablar de toda la inversión, pero se está programando porque un mandato que tenemos del señor presidente es que carretera que se inicia y carretera que se termine, que no se quede a medias. Eso era sido muy cuidadoso en el sentido de que el ministerio se comprometa a empezar y a terminar. Lo que se inicia y lo que se termina. Entonces en base de eso nosotros también no podemos mentirle a la población ni podemos tampoco comprometernos a algo que no se pueda cumplir. Lo que sí tenemos un compromiso con el señor diputado y que lo hablamos es que esto va a quedar presupuestado en el BOA que se va a mandar el presidente de mayo al ministerio de finanzas para tener los recursos para que el otro año este proyecto se pueda realizar. Eso ya está así estipulado y ustedes van a ver que les vamos a dar una copia en el mes de mayo donde ya van a concluir para que se pueda comenzar a concluir el próximo año. Ya, y mientras tanto, ingeniero, un mantenimiento... Ese sí se les va a dar este año. Por favor, que tomen muy en cuenta porque en los meses anteriores tuvimos una reunión con los señores de Coviante y nos habían dicho de que ya el techo que ellos tenían y que solo fue cubierto el 80%, que ya no tenía ningún recurso y que eso iba a quedar así sin ningún mantenimiento, lo cual nos preocupó. Sin embargo, al final sí le dieron su pequeño mantenimiento que eso es bastante positivo para nosotros. No, miren, nosotros sí nos comprometemos que este año va a tener su mantenimiento. Este año es la carretera, la un forma de mantenimiento que vamos a tener transitable y esperando el otro año, como les repito, que sí se pueda empezar a concluir el otro año. Muy bien, algo importante, y esto nos alienta, los tepanecos, los vivas, uno, nos debe de alimentar esta noticia. Nosotros estamos conscientes de que no se puede hacer todo el mismo año, porque hay tantas necesidades, pero sí nos alienta que usted nos diga que será el año 2014. Es muy bien interesante que el mes de mayo se exigurece de que los proyectos que van a seguir el año entrante, porque el tiempo pasa rápido ya este año. Va a pasar muy rápido que el año entrante tengamos una buena noticia. Yo creo que eso es bien positivo. Le damos, señor ministro, señorita, apúntele bien para que no se pierde. Ahí va.